La portavoz de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Ciudad Real Nieves Peinado informó de la moción que presentará el grupo al Pleno Ordinario del Ayuntamiento de la Capital. Esta moción versará sobre la limpieza en la capital de la provincia. Queremos insistir en esta situación, es una moción muy sencilla. Ya han sido muchas las ocasiones que hemos debatido en el Pleno sobre la situación de la limpieza de nuestra ciudad y por todos y todas es sabido que es una de las cuestiones más importantes para convivir de una manera saludable. Durante esta legislatura ha sido muy cuantiosa la cantidad que se ha destinado a adquirir nueva maquinaria que refuerce la limpieza respecto a la legislatura pasada y sin embargo es notorio que en algunas ocasiones la limpieza es muy mejorable. Además, Peinado informó que se pedirá un plan extraordinario de limpieza más exhaustiva, más allá del barrido de cada calle. Si nos fijamos solamente por algo que más vemos, todos y todas que es el centro, la Plaza del Pilar, la Calle Alarcos, necesita de una limpieza exhaustiva, mucho más allá de barrer esas calles o de que puedan acumularse papeles. Hay que limpiarla de otra manera. Y si ese es el centro de la ciudad, pues nos podemos hacer una idea de cómo están los barrios. Por tanto, vamos a solicitar que se inicien los trámites oportunos para diseñar un plan de limpieza extraordinario en determinadas zonas de la ciudad donde mayor concentración de personas exista y no se resuelva solo con la técnica del barrido.